Este me hacía llevarlo hasta acá. No, brother. Yo fui la primera vez y hasta me trataba de inducirme. Mira, la hermana. La hermana. Y yo, mi hermano, yo no quiero una novia de tan lejos. Amor de lejos, amor de pendejo. Cuéntanos, cuéntanos. Este me quería inducir, hermano. Pero los papas tú vivías, o sea, porque la verdad es que la imagen... Sí, lo odiaban, lo odiaban. Te odiaban, ¿verdad? Todavía te odian. Ah, bueno, está bien, es verdad. ¿Sabes qué? Yo una vez vi a Rasta caminando en Culebra y yo estaba con un corillo y todo el mundo dijo, mira, cabrón, ahí está, ahí vi Rasta, ahí está. Nadie se atrevió ni a saludarte, cabrón. Te lo juro. Nada, tú tienes un aura bien particular. Amargado, amargado, serio. No sé, ¿no? Porque de por sí yo soy serio, amargado. Y lo que yo cantaba me hacía ver... No, cabrón, y también a ti te persigue lo de los tiros, cabrón. Hay un tema, creo que Bad Bunny dice, soy... Inmortal. Inmortal. Como 50 y como 50 y 60 y vivir Rasta. Vamos, quiero seguir hablando de esto y me imagino que esto es un tema delicado. Me imagino que esto es un tema bien delicado, pero... Que tiene cuatro tetillas. ¿Para qué tengo una idea? Tiene cuatro tetillas. ¿Cómo tú me podrías describir? ¿Cómo se siente? Y quizás esto es una pregunta bien mamavicha de mi parte, la podemos editar después. ¿Cómo se siente estar seguro que te vas a morir? Como que impactos de bala, hasta aquí llegué. Buena pregunta. Fíjate. Lo pensé dos veces porque no fue la primera vez que yo recibo unos tiros. Tú sabes, la primera fue en mi momento de mi pick, donde yo y gringo decidimos ser más independientes, donde sale Dino y 7, donde sale La Punto 40 y donde sale nuestro primer disco New Prophecy, que fue en el 97. Ahí fue que me marcó el 97 tan fuerte que, por el tipo de jangueo que yo tenía y por las amistades que tenía de mi propio barrio, nunca identifiqué que no podía tener un pie en la calle y un pie en la música. O es en la música, la música, o es en la calle, o es en la calle. ¿Así es como es? Se supone que sea así. Dividido. Y yo estaba con los dos. Por eso es que me llevé con esos contronazos, las letras no ayudaban mucho, porque entonces los enemigos de mis panas pensaban que uno le estaba tirando cuando no era así. Entonces, yo empecé así, con un tipo de canciones de guerra. Entonces, antes que yo hubiese tenido mi primer problema en la calle. ¿Me entiendes? Entonces, pues, si me veían con los panas. Es que son tus familias, son tus panas. Exacto. Y en el primer tiroteo era porque yo estaba con un pana de ellos, con un pana, que estaba en otro ámbito. Yo imaginaría que guerrial, de guerras líricas, debe ser tan light para ti. O sea, como que esto es una mierda, cabrón. ¿Cuántos impactos de balada tú has tenido en total? En el 97 me dieron de tantos tiros, pero fue uno que me alcanzó, gracias papito Dios. Ok. Este, y lo más terrible de todo eso es que yo soy, yo llegué a conocer la persona que, que de eso me la encontré de frente y le, nos hablamos. Eso es lo más terrible de todo. Eso está brutal. Que nos hablamos, o sea, hay un respeto. Rasta después me dijo, me dijo. Y yo, él me pidió, él me pidió disculpas. ¿Qué? Espérate, espérate. Él me pidió disculpas y todo eso, la primera. No, yo, yo iba a estar en ese tiroteo. Yo le dije a él, yo llego hasta ahí, seguro yo me muero. Porque de ahí íbamos, 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 íbamos para, para el estudio. Pero nos encontramos con el diablo de frente. Pero cuando éste se encontró, par de años, o bueno, no sé si fue par de años, fue rápido. Gringo, papi, estás hablando con gringo. Papi, yo digo, yo, este es rápido, porque este juega gocha y yo jugando gocha. Cabrón, pero es que eres más rápido que una bala. Ah, gringo, cabrón. Es decir, papi, pero un montón de tiros. Gringo se imagina que Rasta estaba ahí esquivando bala de los Matrix, cabrón. Me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Porque si tú veías el carro de bebé, el carro de bebé, estaba todo lleno de tiros por todos lados, capotas, bonetes, cristal por todos lados. Eso terminó en gladiola. Eso hizo prensa. Eso fue una pendeja. Pero esa fue la primera vez de tiroteo. Esa fue la del 97. Estamos hablando que la que tú estás pensando es la del 2010. Sí, que encontraron 108 impactos de bala. Eso fue en otra ocasión. Entonces, yo lo he cuidado dos veces. Bueno, está bien, no quiero, me imagino que son temas bien, que ha tocado una figura bien loca. Son cosas que lo que me ha pasado es que no, no es que me, como no tengo que ver, Dios ha puesto su mano ahí. ¿Me entiendes? Son cosas que lamentablemente, con las amistades que he tenido, y el no soltar las amistades de que, ¿por qué voy a discriminarlo porque está en la calle? Pues si tengo amistades que son millonarios, tengo amistades que son pobres. Porque Dios me ha dado un privilegio en la música de conocer diferentes personas. ¿Por qué discriminar? ¿Por qué soy artista? ¿O porque gano dinero? ¿O porque mi cuenta te vira? ¿O porque si salí del barrio, compré una urbanización? Porque, papi, eso fue hasta crítica en aquellos tiempos. Yo llegué a comprar en mi primera casa y viví en una urbanización. Eso me lo criticaron. Nueva, nueva. Me lo criticaron, ¿me entiendes? Y más, me encontré con una gente que no, que decían, ah, este es de la calle, este es de la música esa. O sea, los que vivían en la urbanización también no tenían cosas que yo no quería estar viviendo ahí. Es más, yo, fueron las pocas veces que yo dormía ahí. Yo prefería estar metido en las mongas y me quedaba en los casas de los panas. A ese nivel que yo le dejé la casa a mi mamá y a mis hermanos. ¡Guau! A ese nivel. Porque no me gustaba como que esas hipocresías. Yo soy una persona muy... Tienes que estar encerrado porque la gente se ve rápido, te ve con carros... Viví muchas emociones. ¡Suscríbete al canal!